Hola que tal, soy su amiga Rosy Aranda Oficial y por este medio quiero enviarle un caluroso saludo hasta la ciudad de Acapulco a mi amiga Dioselina Peralta y así también invitarlos a todos ustedes para que sigan escuchando su música y la sigan en sus redes sociales como Dioselina Peralta Oficial, saludos.